Más noticias. Más ciudad. www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas. Gracias por estar. Como director de deportes, quiero agradecerle la presencia, ya que fueron invitados para hacer la presentación del equipo de karting, que nos va a representar durante todo este año. Por eso le dejo la palabra a Leandro Crespi, secretario de Gobierno, en representación del intendente municipal. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la presencia, donde no solamente es importante a través del municipio de Chivilcoy y de la gestión de Guillermo Britos, sino para toda la comunidad lo que significa este equipo. Este equipo que justamente entendió que la individualidad muchas veces es difícil o es imposible prácticamente obtener logros. Creo que gente como Eduardo Biglietti, Juan Irrimola y los demás muchachos y los jóvenes que acompañan este equipo, van a rendir sus frutos y nos van a llevar muy alto la bandera de Chivilcoy. Entonces creo que lo más importante es escuchar justamente a los responsables y a los actores de este trabajo y de este equipo que nos va a representar en la República de Uruguay. Eduardo. Bueno, la verdad que para mí es un halago que después de tanto tiempo y tantos años la municipalidad nos preste el lugar. A veces uno pretende cosas y solamente con estar acá creo que es importante para todos poder presentar este equipo que salió todo medio así rápido. Inclusive hay muchos que me preguntan cómo un equipo con 11 pilotos y bueno, les cuento un poquito lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos un equipo en el cual ya hace tiempo que he vuelto a correr en el karting y tenemos un equipo formado en el cual vamos a correr en Rotax y las carreras de pavimento en diferentes categorías. Y también tenemos un grupo de amigos que siempre nos colaboramos permanentemente, que son los chicos que hoy por hoy están corriendo en tierra porque es una categoría muy fuerte, zonal, y que nosotros no tenemos la participación. Cuando digo nosotros, yo personalmente no estoy corriendo porque no tengo el tiempo y porque tengo compromisos en otro lado. Pero como tenemos una gran amistad y como veo que por ahí a mi edad veo muchos chicos, como el caso de Rafa, de Rogelio, bueno, ahora Dante, chicos que seguramente pueden tener oportunidad el día de mañana. Y bueno, me gustaría transmitirlo, tratar de ayudarlo en lo que puedo. Entonces, el grupo este de Chivilcoy Racing Car es un grupo raro porque estamos, Claudio Ciernes ya tiene su karting, Rogelio ya tiene su karting, Germán Lagoa tiene su karting, Fabián Diricio, bueno, está un poco bajo la estructura nuestra también, Martín Alianni sí. Tenemos un grupo un poco disperso pero unido de amigos. Y esto es un poco, salió la idea en función de lo que hablé acá con el director de deportes que dijo, hoy cuando hay colaboración va a haber para todos y bueno, nosotros vamos a trabajar, como dijo Leandro, un poco en conjunto con un grupo de amigos. Así que es por eso que está el Chivilcoy Racing Car y hoy estamos presentando esto. Lo que vamos a hacer, bueno, la primer carrera internacional sudamericana, vamos a correr el domingo en Uruguay, una carrera que se hace habitualmente hace muchos años a nivel sudamericano con la participación de pilotos de Uruguay, algunos de Brasil y nosotros, varios argentinos. Y en esta oportunidad va a ir Juan y Rímola, que como se permite correr de dos pilotos, o sea, dos finales, va a compartir el karting con Albertito Pairano, que es un chico que es muy importante lo que está haciendo y lo que hizo en tierra. Y bueno, queremos que de a poquito vaya subiendo al pavimento y bueno, de la mano de Juan y Rímola, para poder acompañarlo. También más tardante García, que va a debutar, que es un chico que corre en la tierra, que es Chivilcoyano y que va a debutar con nosotros. Va a correr Bruno Biglietti, que bueno, que está corriendo en la carrera desde este año y yo voy a correr también esa carrera que habitualmente la vengo haciendo. Después nosotros de pavimento vamos a correr el campeonato de Rotax a nivel nacional y a nivel de Buenos Aires, que se corren en Zárate, y se corren en el autódromo. Y después la otra categoría de Rotax, se corren en Misiones, Formosa, Córdoba. Bueno, ahí el grupo va a estar presente en todas esas categorías, en todas esas carreras. Y bueno, como siempre, el otro grupo, que después están los otros pilotos acá que van a correr en la tierra, en la nivel zonal, que es una categoría muy, muy importante, en la cual, bueno, mientras que yo pueda, voy a estar acompañándolos y si no, ellos van a tratar de hacer el mejor papel posible. Así que bueno, ese es un poquito el panorama de lo que yo quería mostrarles. A veces, como hoy les dije a varios periodistas, por ahí uno no les puede comunicar lo que ha hecho en estos dos o tres años, que hemos ido a correr afuera, porque a veces, bueno, tenemos, no sé cómo decir, la prensa que hacemos, la hacemos mal nosotros, y entonces ustedes como periodistas no tienen la obligación de enterarse de lo que hacemos. Pero bueno, de esta manera, por ahí vamos a estar un poco más en comunicación y contarles lo que estamos haciendo. Así que, nada, de mi parte agradecerles nuevamente a la municipalidad, a Guillermo, también a Fabio, que bueno, me prometió que iba a estar, pero no está, y después, bueno, a todos ustedes que se acercaron, que como siempre, allá lo veo a Tirifilo, que el único que nos está faltando en esta lista, Tirifilo, que ya en cualquier momento lo hacemos a dedicar unos kilos y vuelve, porque las ganas las tiene. Agradecerle a una persona que vi por ahí, dos personas que vinieron, o tres, una de Mercedes, Ricky Rodríguez, que realmente conmigo es inseparable, al Topo Pagano, que es una figura de Cárdenas, y por qué no mundial, porque cuando tuve la oportunidad de verlo y estar con Edirton Sena, me preguntó solo por un argentino y al Topo Pagano, que lo tenemos ahí atrás, que realmente me gustaría que lo conozcan, porque una persona que hace muchísimo por el karting, a Gabriel Brusco, también que se vino de Chacabuco, y bueno, de mi parte, nada más, agradecerles a todos los que hayan venido. www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas.